Ah, es un... Y hablar sobre la teoría que está contrarrevolucionando la ciencia de nuestras orígenes. Y quería comenzar primero, muy honrado por la invitación. Es un placer estar aquí hablando de la teoría que está revolucionando la ciencia de nuestras orígenes. Y anunciar la gran novedad. Hay llegado la hora de seguir los datos y abandonar Darwin. Y cambiarlo por Michael Behe, del diseño inteligente. ¿Sí? Esta conferencia dio lugar a mi libro más reciente, que acabo de publicar por el editor oficial de la Sociedad Brasileña de Diseño Inteligente. El duelo científico del século en portugués, pero Ana María probablemente pasará para el español. ¿Sí? El Ministerio de Traducciones Desastradas advierte. Voy a hablar, tratar de hablar en español, pero mi español es pésimo. Ustedes notaron. Por lo tanto, cada figura contiene el texto traducido con Google Translate para que puedan seguir bien. ¿Ok? La ciencia hoy es cierta que el universo empezó así y que las fuerzas naturales crearon todo. El universo hizo surgir en el estrellas y los elementos más pesados y los elementos, los planetas y la tierra y una sopa ácida y caliente que generó la ameba primordial y de ella la vida. El mar y por fin tú, una mera ameba evolucionada. Estamos tan seguros que la evolución es verdadera que hasta tenemos el coraje de anunciar que Darwin mató a Dios y que el árbol de vida es muy cierto y que los chimpancés son con toda seguridad a nuestros primos evolutivos y el resto es religión. ¿Están seguros que Darwin gastó dinero para anunciar en los autobuses de Londres la victoria absoluta de la ciencia naturalista sobre la creencia irracional en el diseño inteligente? Como está escrito acá, probablemente no hay Dios, entonces deje de preocuparse y disfrute la vida. Pero no se desesperen, hay esperanza. En 1996, Michael Behe anunció al mundo con su libro La Caja Negra de Darwin, una nueva teoría sobre nuestros orígenes. Y un debate se inicia en la academia. ¿Qué es la teoría del diseño inteligente? ¿Es la ciencia que desarrolla metodología científica que nos permita evaluar cuando, frente a los efectos del universo y la vida, estamos autorizados a inferir si su causa más probable sería o fuerzas naturales o la acción de una mente inteligente? ¿Esta es la teoría del diseño inteligente? Design, diseño es el arreglo intencional de partes para una función. Esta es la definición de la teoría. ¿Cuál es la metodología, los pilares de la teoría del diseño inteligente? Uno, es la complejidad irredutible. Dos, es la información arbitraria. Y tres, es la previsión genial. Estas son las pruebas que la teoría del diseño inteligente aplica al universo y la vida. ¿Sí? Va a hablar un poco sobre la complejidad irredutible. Es pilar de la complejidad irredutible de la vida. Fui lanzado por Michael Birri en su libro. Famoso, usando ejemplos de la bioquímica moderna. Birri usó como analogía la ratonera molecular de Birri para el concepto de complejidad irredutible de la vida. La complejidad irredutible son sistemas con puestos de partes interactivas bien integradas, donde la retirada de cualquiera de las partes hace que el sistema deje de funcionar efectivamente. La famosa ratonera de Birri, ¿sí? ¿Y cuáles son las partes? Una base, un martillo, un nuele, una traba, una barra de metal conectada a la traba y que sujeta el martillo. Este es el ejemplo que Michael Birri usó. La ratonera molecular de Birri. Para ejemplificar su concepto en la vida, Michael Birri usa el flagelo bacteriano que mueve las colas de bacterias. Una máquina maravillosa, irredutiblemente compleja. Quasi 50 complejos proteicos, cuida a 100.000 RPM, tienes un cambio. Si rompes, se repara en sí mismo en funcionamiento. Magnífico, ¿sí? No solamente el flagelo, pero la vida como un todo es un sistema de complejidad irredutible. Birri muestra también que la vida en todas sus nanomáquinas junto es de enorme complejidad irredutible. Un todo o nada, las ATP sintases, quinesinas, ribosomes, toda la vida junta es de enorme complejidad irredutible. Muy bien, en la información arbitraria número dos. Este pilar fue mejor descrito por estos dos científicos, William Dembsky y Stephen Mayer. Un libro famoso es este, Firma en la célula. El ADN y las evidencias por el diseño inteligente de Stephen Mayer. Muy bueno. Estamos a traduzir este, ¿sí, Ana María? ¿O qué dice la complejidad irredutible y la información arbitraria? Testifica del diseño inteligente. La información arbitraria, si olamos la vida, son cuatro bases, CGAP, que se ligan de forma extremadamente inteligente, por enlaces de hidrogênio y espaciamiento selectivo, pero arbitrariamente, para formar el código más arbitrario, inteligente, eficiente e intricado conocido en este planeta. Inteligencia pura. Inteligencia pura, ¿sí? Previsión. ¿Qué sería previsión? Previsión genial. En esta conferencia exploraré un poco más este tercer concepto, la previsión. Creo que esta figura ilustra bien, esta figura ilustra bien el concepto, moldeando el futuro con soluciones preideadas para problemas mortales. Esta es la previsión genial, ¿sí? Un ejemplo de la previsión es la fertilización del óvulo. La fertilización es un ejemplo clásico. Muchos espermatozoides están cerca, pero solo un entra. Pues una camada bioquímica endurece el óvulo fertilizado. Si dos, la vida estaría extinguida. Problema resuelto a priori, moldeando el futuro. Esta es la previsión genial. Mira la belleza, la inteligencia y la previsión claras de todo el proceso de fertilización. Es magnífico, ¿no? ¿Percibe qué gran perigo la vida enfrenta en la fertilización? Si dos espermatozoides perforan el óvulo, un tumor se forma, pero tan pronto como perfore, el huevo se endurece. Magnífico, previsión genial. Un dos conceptos de la teoría de diseño inteligente. Prueba de diseño inteligente. Pero usando los tres conceptos, calculamos entonces el cociente de inteligencia de la vida, sumando todo, como muestro en esta figura. Si cero, fuerzas naturales crearon la vida, el universo. Si grande, diseño inteligente. Este es el test que podemos hacer, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado? ¿Y qué muestran los cálculos? Que el cociente de inteligencia de la vida es infinito. Y cuanto más estudamos, encontramos que este infinito aumenta más. ¿Infinito aumenta más? Sí, como diría Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. ¿Sí? Muy bien. Pero, ¿qué es la evolución? Cambio con el tiempo. Proceso por el cual ocurren los cambios genéticos y morfológicos en los seres vivos a lo largo del tiempo. Están dando eventualmente origen a nuevas especies. Este es el concepto de evolución, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de la evolución? Mutaciones, errores, simples o duplicaciones de genes y más errores. Selección natural. El mejor es elegido. Tiempo. Millones de años. Tres, por tanto, son los santos de la evolución. Mutaciones, selección natural y tiempo. ¿Sí? Oh, wow. Ahora que sabemos bien cuáles son las tesis que defienden Michael Behe en Darwin, vamos a empezar el debate. Bueno, a Behe en Darwin, cara a cara, con los datos científicos, face to face, con los datos científicos. Vamos a empezar el debate. Ok. Vamos a empezar con el registro fóssil, el museo de la vida. ¿Sí? ¿Qué encontramos en el registro fóssil? Uno, aparición explosiva de la vida. Dos, las formas aparecen y algunas desaparecen casi sin cambios. Inexistencias de cambios direccionales fijos, formas transicionales, no se halla, ¿sí? Reducción del número de formas básicas de vida con mayor diversificación de las restantes. Encontramos, lo que encontramos en el registro fóssil, son esos cuatro. Cuatro, para una vida de tres miles de millones de años, reducida a las 24 horas, la explosión cambriana ocurrió en dos minutos, formando casi todos los tipos básicos de vida, la explosión cambriana. Por tanto, el tiempo se queda sin tiempo para hacer sus milagres. El tiempo se queda sin tiempo para hacer sus milagres en el registro fóssil. Libélulas, en el registro fóssil, estos espetáculos de ingeniería de vuelo y ojos magníficos que venen en 360 grados, aparecen listos en el registro fóssil, con casi un metro. A lo largo de los millones de años, solo se contrae a unos pocos centímetros. Es la única cosa que vemos, ¿sí? En el registro fóssil, diferentes tipos básicos de dinosaurios espectaculares, tortugas con sus cascos high-tech, morciélagos y mucho más, aparecen listos, de nuevo, listos, sin precursores y sin formas de tradición bien establecidas. Esto que vemos en el registro fóssil. Stephen Mayer, en su best-seller, La duda de Darwin, muestra cómo la aparición explosiva de la vida en el registro fóssil refuta la evolución, refuta la teoría de Darwin y testifica el diseño inteligente de Michael Behe. Por tanto, el juego comienza y el primer gol se marca. Behe 1, Darwin 0. Ahora vamos a comparar la habilidad de esas teorías de hacer previsiones de la evolución en el diseño inteligente. En estos casos, junk DNA, la redundancia del código genético y bad designs en órganos vestigiales. Junk DNA, predijeron que nuestro DNA era 98% de junk evolutivo. Duplicaciones de genes más errores que no funcionaron bien. Esta fue la predicción de la evolución. Por otro lado, un programador inteligente no colocaría junk en su software. ¿Correcto? Sí. En el proyecto ENCODE mostró, sin embargo, que el junk no era junk, sino metainformación. Información de cómo utilizar la información. Un ápice de inteligencia cibernética. ¿Sí? Magnífico. Este libro de Jonathan Wells, Discover Institute, Estados Unidos, describe en detalles el mito del junk DNA, que se ha convertido en oro puro de la información bioquímica. Estamos a traducir este libro también para portugués, y quién sabe para español, ¿sí? El juego, entonces, continúa y un gol más se marca. Bihit, dos. Darwin, cero. ¿Sí? La redundancia del código genético fue prevista como un exagero evolutivo. 64 codonos para solo 20 aminoácidos, cosa que un diseñador inteligente no planearía, ¿sí? Pero un artículo demostró que la redundancia no es redundante, sino una estrategia extremamente inteligente para que, usando diferentes codones, la misma unión peptídica pudiera ser construida a diferentes velocidades, de acuerdo con la necesidad de diferentes proteínas, la redundancia es un magnífico control cinético, ¿sí? El juego continúa y un gol más se marca. Bihit, tres. Darwin, cero. ¿Sí? El ojo humano tiene retina invertida y punto ciego. Y esas características fueron interpretadas por la evolución de Darwin como bad designs. Los cefalópodos tienen retinas no invertidas y tendrían ojos mejores, decían, ¿sí? No tiene. Hoy sabemos que la retina invertida protege nuestros ojos contra exceso de luz, y los puntos ciegos no se ven. Aquí las tienes ojos como los humanos. El baddie es en realidad the best. The best. El juego continúa y un gol más se marca. Bihit, cuatro. Darwin, cero. Muy bien. ¿Y el apéndice es vestigial? Darwin pensó que el apéndice era un órgano vestigial inútil. Hoy se sabe que es muy útil. Serve como un depósito de microorganismos de nuestra flora intestinal. En eventos de diarrea y participa de nuestro sistema inmune. Hablo sobre los apéndices en este libro, Ante Evidencia, Previsión. El juego continúa y un gol más se marca. Bihit, cinco. Darwin, cero. El cocci. Fui también considerado un órgano vestigial. Una cola a la chimpancé. Pero hoy sabemos que este hueso es de extrema importancia no soporte de muchos de nuestros músculos. ¿Sí? El juego continúa y un gol más se marca. Seis, cero. ¿Sí? Y los good for nothing design. La sonrisa humana utiliza muchos músculos de nuestra cara para aparentemente ninguna vantaja evolutiva clara. Un capricho del diseñador. ¿Sí? El discurso y el razonamiento complejos, inútiles evolutivamente. Tenemos que ser estimulados a hablar entre tres a cinco años. Pero, ¿quién fue la primera madre que ensinó a su hija a hablar en griego o latín? ¿Quién sabe? Si ella no tiene una madre que pudiera hablar. ¿Un misterio evolutivo o un capricho del diseñador? Muy bien. El canto es inútil a luz de la evolución. Pero cantamos. Algunos de forma magnífica. Usando mucha genética energía. ¿Sí? Tocar instrumentos. Inútil a la luz de la evolución. Pero algunos tocan. Inclusive niños con pocos años de edad. ¿Sí? Bueno. El juego continúa. En un gol más se marca. B7. Darwin 0. ¿Sí? Darwin acertó una cosa. En cuanto a la capacidad de seres vivos en diversificarse un poco. Dentro de un tipo básico. A microevolución. Pero se equivocó en cuanto al poder y el mecanismo de esa variación. Mas el juego continúa. Y un gol más se marca para Darwin. Ahora. ¿Sí? 7 a 1. Ah. ¿Se recuerda de la Copa del Mundo en Brasil? 7 a 1. ¿Sí? Muy bien. Tenemos innumerables evidencias a favor de la evolución. Como se dice por ahí. Como se anuncia por ahí. En este libro. La ciencia de los muertos vivientes. Que estamos a traducir para lo portugués. Español también. ¿Quién sabe? Jonathan Wells muestra que muchas de las evidencias. Son falsas. O han sido refutadas. Es muy, muy, muy interesante este libro. Estamos a traducir para el portugués. Posiblemente español. ¿Sí? Las mariposas de Manchester. La contaminación cambió el color de sus alas, pero una vez, una vez que la contaminación fue eliminada, el color volvió a la normalidad, nada de evolución, nada de evolución, nada nuevo, variación del mismo tema. Las mariposas de Manchester. Los pinzones de Darwin, los tentillones de Darwin, sus picos cambiaron de forma, sí, pero una vez que la falta de rilva pasó, los picos volvieron a la forma original. Ahora, nuevamente, nada de evolución, mera variación de la forma de picos que continuó, picos, nada nuevo. En su libro, La evolución de Darwin, Michael Bighi, habla sobre este ejemplo y muestra claramente cómo es un ejemplo irrefutable de que la evolución no está ocurriendo en la Tierra. Es un diseño inteligente que mejor explica las pinzones de Darwin, ¿sí? El celacanto, una forma transicional entre peces y anfibio, ha extinguido hace 200 millones de años, ¿sí? O que se pasa con los celacantos, pero encontramos el celacanto nadando hoy en nuestros mares. Un fósil vivo, ¿sí? Recentemente, tejidos moles fueron alados en huesos de dinosaurios. Varios relatos por todo el mundo. Primero, por Mary Schweitzer, una paleontólica en los Estados Unidos. Las proteínas de estos tejidos estaban intactas. Las proteínas, todos nos sabemos muy bien, no sobreviven mucho tiempo en el ambiente. Debido a la degradación química y los rayos cósmicos. ¿O qué acontece entonces con los dinosaurios? La evolución perdió uno de sus santos. El tiempo se fue. Entonces, el juego continúa. Y muchos goles más se marcan. Vigie infinito versus Darwin. Bueno, esto es lo placar del duelo. Como diría Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Conclusión de mi conferencia es uno, dos, tres, cuatro. Un, hay una contrarrevolución científica en curso promovida por la teoría del diseño inteligente. La contrarrevolución científica que está siendo conocida por todos en toda la Tierra. La teoría del diseño inteligente. No hay más ninguna posibilidad que no sea la mejor teoría para nuestras orígenes. Sí, hay un embate, sí, hay un embate de la teoría del diseño inteligente y la evolución. Pero que la teoría del diseño inteligente está venciendo este embate. ¿Y de cuánto? Tengo mostrado en mi charla que el placar es muy, muy, muy claro. Está venciendo este embate de goleada, sí. La buena ciencia, la ciencia libre, está volviendo a la ciencia. Muy bien. Una comparación de la fuerza de las evidencias de Behe y Darwin se muestra acá en este libro que hay publicado recientemente. Si quieres una copia, es la editora oficial de la Sociedad Brasileña de Design Inteligente. La web address está mostrada acá. Y si quieres un desconto, un precio mejor, usa el código COVAL10. Sí, muy bien. Entonces, el tornado del diseño inteligente está derribando las teorías refutadas. En el embate científico del siglo, Michael Behe está derribando las teorías de Darwin, como mostra esta película, sí. Teodosius Dobihensky, una vez dijo una frase que se tornó un axioma, una gran verdad en la biología. ¿Qué se dice? Nada en biología tiene sentido sino a luz de la evolución. Bien, pero una vez Marcos Eberlin dijo, nada en biología y también en la química, en la bioquímica, en la cosmología, en la ciencia como un todo. Tiene sentido sino a luz del diseño inteligente. ¿Sí? Estos son los libros que hemos publicado acá en Brasil. Fomos planejados. We have been planned in English. Foresight, ante evidencia, previsión. Que estaremos muy breve anunciando para todos en español. Y las traducciones de los libros de Michael Behe, la Involución de Darwin y la Caja Preta de Darwin, que publicamos en español, en El Duelo Científico del Século. Entonces, este es lo final de mi charla. Muchas gracias por su atención. La principal mensaje es esta. La teoría de diseño inteligente está en embate con la evolución. Sí, más o placar es muy claro. Estamos venciendo este embate de goleada. Una goleada. Muy, muy, muy gracias por la atención de todos ustedes. Muy, muy, muy gracias por su atención. Ha sido un placer hablar con ustedes. Espero que vean ustedes en Brasil. Espero que vean ustedes acá en Brasil un día. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bueno, acabamos de ver una súper conferencia. Muchas gracias, doctor Eberlin. Él tiene un don que todos queríamos tener, ¿no? Que es esa facilidad y esa simpatía para explicar algo súper difícil de una manera tan divertida, tan simple, con tantos ejemplos maravillosos del día a día. Entonces, muchas gracias. Esperamos algún día aprender, tener esas técnicas tan buenas de pasar la información de una forma tan efectiva. Bueno, doctor Eberlin, muchas gracias. ¿Quiere darnos un comentario? Ana María, todos que nos oyen, sí, es un privilegio muy grande. Mi español es pésimo, como notaron. Es muy bueno. Una profesora muy buena me enseñó un poco, Ana María, sí. En fin, practicar un poco es un privilegio muy grande de anunciar la teoría en inglés, en portugués, en español, para que para todos en el mundo, en tierra, saiban que no somos primos de los chimpancés. Somos, 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 fomos feitos, prontos. Somos hechos, hechos, hechos. Sí. Posso hablar un poco en portugués, tú traduzes en español para mí, Ana María. Fomos feitos, prontos, por una mente extremadamente inteligente. Fuimos hechos listos por una mente extremadamente inteligente. Sí, no es una cuestión de creencia, sí. No es una creencia, es algo que la ciencia nos ha mostrado. No es un proceso gradual y sucesivo, fue algo más complejo. Estamos atolados, afogados, abarrotados en evidencias de que la evolución falleció y el diseño inteligente es la mejor explicación sobre nuestras origen. Traduz eso ahí, afogados, abarrotados, atolados en evidencias. Estamos ahogados de tantas evidencias que nos muestran que el diseño inteligente es la teoría que está venciendo el darwinismo, la evolución, porque ya falló. Y el diseñador, Ana, y el diseñador, ¿no? Es el diseñador. Exibido y el exagerado. Uy. Es un next video, ¿no? Es muy, no sé, es muy difícil traduzir. Es muy difícil. Él le gusta hacer las cosas con magnificencia, de una forma muy... Magnificencia absoluta, absoluta, sí. Bueno. ¿Qué tengo mostrado? Es apenas un vislumbre de todo lo que tengo estudiado a lo largo de todos estos años, sí. Él mostró apenas unos pequeños detalles de todo lo que él estudió a lo largo de estos ya 13 años que él lleva estudiando la teoría del diseño inteligente. Si quieren saber más, tenemos varias palestras en el primer TDI Europa y el segundo TDI Europa, en español, en español. Está en YouTube. Y ustedes pueden asistir, sí. Está en YouTube, ajá. Y bueno, tenemos varias preguntas del público, doctor Eveli. Vamos a publicarlas aquí, a colocarlas en español. Yo se las voy a leer en portugués, ¿puede ser? Sí. Bueno. Tiene sido dicho que la microevolución, que es la evolución dentro de la misma especie, es un hecho. Pero el problema es la macroevolución, la evolución de una especie para otra. Esto sigue siendo vigente o tenemos evidencias de una especie para otra? Tipo, ¿a macroevolución tiene evidencia o continúa sin tener evidencia? Olha, Ana, pega o libro aí, Evolución de Darwin. Mostra para todo mundo, hein? Aí, o... Isso mesmo. Essa tradução foi feita também, né, Saulinho? É, feita a dois aí, a quatro mãos. Saulo e Marcos. Traduz aí, Ana, que ele traduzca o Saulo e Marcos. Ah. Este livro foi traduzido por mim e por Dr. Marcos Eberlin. Foi um bom trabalho de traduzção. Acredito... Eu acho que a traduzção em espanol, não sei, não sei quando... Não sei se ainda está em espanol. Mas se tem alguém que sabe ler em português. Ah, quem é hispanohablante entende um 80% ou 90% leiendo o português. É mais fácil entenderlo lendo que escutando. Então, eu acho que é isso que é possível, mas é possível, mas é no nível de gênero, não da espécie. Os limites do darwinismo se dan no gênero, não na família, não no gênero ou espécie. Este é o limite do darwinismo. Todo, 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 suposto, o cambio de as formas, as formas, as formas, as formas, as formas, as plantas, Arriba do nível de a família, é macroevolução e não é observável. Não é observável. E neste livro, Ana Maria, traduz para mim, ele diz que as mudanças que ocorrem em gênero e espécie abaixo da família está na terceira, quarta casa da vírgula de uma conta milionária, não é? Ele diz que são centavos em milhões, centavos em milhões, não é? Em este livro se diz que os mudanças que se observam em gêneros e nas espécieis são tão pequenos como, ele dá um exemplo no livro, por exemplo, para um milionário que tem em sua conta bancária, digamos que 100 mil bilhões de dólares e por algum motivo ele aparecem 100 mil bilhões de dólares e 15 centavos. Será que esses 15 centavos vão fazer alguma diferença para ele? Será que ele vai ir a reclamar ou a perguntar no banco? Ui, por que me apreciaram 15 centavos se ele tem 10 mil bilhões de dólares? Ou seja, é algo tão insignificante que não é nem sequer algo importante no sentido evolutivo. E o que acontece é que essas pequenas variações, que são centavos em bilhões, na realidade, usam informação genética pré-existente na maioria das vezes. E esses câmbios tão minúsculos, tão infinitesimais, são de informação que já está dentro dos genes, não é algo novo, é algo que já foi modificado, mas que já estava previamente no código, na informação genética de cada espécie. Isso, por isso que caninos deram origem a lobos, coiotes, raposas, cães. Por isso caninos deram origem a lobos, coiotes, perros, toda a diversidade de caninos que vemos. Mas nunca, digamos, vou complementar que um perro se vai transformar em um felino. É um salto impossível de dar entre esses diferentes filhos, famílias. E na minha conferência eu disse que deu um gol para Darwin, certo? O Darwin fez um gol. Mas eu fui muito, muito, muito bondoso com o Darwin. Porque, quando acontece alguma microevolução, segundo o mecanismo que Darwin propôs, segundo o mecanismo que Darwin propôs, a gente foi olhar, isso é raríssimo, é no centavo, fomos olhar e o que percebemos? Que, na realidade, o mecanismo que Darwin propôs estava errado também. Ele disse que a gente teria ganho de informação, que a gente teria sofisticado o nosso software. Não, mas foram as mutações deletérias que causaram aquela pequena alteração. Então, Darwin errou, não só na macroevolução, ele acertou na micro que as variações ocorreriam, sim, mas o mecanismo que ele sugeriu não acontece. É o contrário, a gente não evolui, a gente involui. Então, eu até tenderia a tirar esse gol de Darwin, mas senão a minha graça do 7x1 não ocorreria. Então, eu dei um gol para Darwin, mas esse gol nem deveria ser dado. Bom, o professor falou bastante, vou tentar resumir. Ele disse que ele foi muito bondadoso em dar um gol a Darwin, mas também mais por o sentido jocoso de sua apresentação. Mas esse gol que ele deu a dar um bondadosamente se referia a que é possível observar o que ele disse na microevolução, mas esse gol nem sequer deveria otorgar. Por quê? Porque o mecanismo que ele usou para explicar essa microevolução, até isso estava equivocado. Porque não há uma injeção de informação para gerar esse cambio, digamos, nessa microevolução. E não se gera informação nova nem se melhorar. Ao contrário, essa informação que estava já presente, se degenera, se corrompe. Isso quer dizer que nós não estamos evoluindo, mas estamos evolucionando, perdão, não estamos evolucionando, mas estamos evolucionando. Nossa informação genética não se está devolvendo melhor, se está degenerando. Correto? Sim, como os ursos polares brancos perderam a capacidade de sintetizar um pigmento, perderam a capacidade de armazenar gordura, portanto precisam se alimentar constantemente de focas. Ah, encontraram nos polos uma situação em que eles podem, esses mutantes, essas aberrações... O urso polar é uma aberração mutante que encontrou nos polos um ambiente em que essa mutação, aberração mutante, pudesse sobreviver. Só isso. Bom, vou terminar essa resposta e passamos para a seguinte pergunta. Ele diz que o exemplo são, por exemplo, os osos polares, os que perderam a habilidade de gerar o pigmento de sua pele e também de processar, e ganaram, digamos, a facilidade de processar a grasa, os alimentos grasos, e digamos que por uma boa casualidade eles se puderam adaptar graças a esses mudos em sua genética, essas mutações degenerativas, graças a esses mudos eles puderam adaptar-se a viver, digamos, nos polos, mas não é algo que mudou para bem sua genética, apenas nos permitiu adaptar-se, mas são muito melhor genéticamente, falando, digamos, os osos originales. E, bom, vamos à seguinte pergunta. Sim. Se traduzir por... Bom, a próxima pergunta é... Eu vou ler em espanhol, e depois eu vou traduzir para o português. Ele me liga em que me liga. Me gostaria que o Dr. Evelyn platique sobre o conceito de Complex Specified Information, CSI, ou CSI, estabelecida por o Dr. William Dembsky, e o rol deste conceito na suposta aleatoriedade do origen da vida. Sim, sim. Essa pergunta é em português. Eu entendi, Saúl. Ele entendeu. Saúl. Sim, sim. Ah, é a complexidade especificada, porque muitas coisas podem ser complexas, mas não ter um significado, não ter uma instrução, não ter uma informação que se traduz numa ação, em um conceito. Então, há muitas coisas complexas nesse mundo, mas não especificadas. E o William Dembsky mostra claramente que informação especificada, específica para um propósito, para uma finalidade, que traduz alguma informação útil, essa informação especificada é uma marca absolutamente indesculpável de uma mente inteligente. E os livros do William Dembsky exploram muito, muito bem isso, mostrando que somente mentes inteligentes conseguem criar informação complexa e especificada. Eu chamo de arbitrária. Arbitrária é assim, é uma escolha, uma escolha. Mas há outros conceitos que podem ser aplicados, como o William Dembsky também aplicou na informação complexa e especificada do nosso código genético. Se nós sabemos que somente inteligentes formam esse tipo de informação, e ela é extremamente especificada no nosso código genético, a vida foi feita por uma mente inteligente. Agora, Salvo, você tem a obrigação de resumir isso daí em duas frases. É o que o doutor Marcos Eberlin disse que a informação complexa e especifica o doutor Marcos Eberlin chama-se arbitraria, porque é uma escolha. Uma eleição. Eleição, é uma eleição. Este tema é parte das matemáticas de computação. É minha área. Então, eu convido a todos para ver minha charla no final do dia de amanhã. Amanhã. Sim. E, bom, um pouco mais do que disse o doutor Eberlin, é que não tudo o que seja complexo também é específico, em sentido que Dembsky fala. Há coisas complexas, mas há coisas que são complexas e específicas. E essa especificidade só pode vir de uma mente inteligente, porque não há nenhuma lei natural, nenhuma lei física, nem química, que determine o resultado específico que observamos como feito. Então, por isso é arbitraria, porque foi alguém que teve essa vontade de fazer, esse propósito de fazer, e deixar escrito esse resultado específico, que não é apenas complexo, é complexo e específico, ou seja, tem um significado que alguém com outra mente inteligente pode interpretar. Então, eu acho que é isso. E, por favor, não se perdem, se querem profundizar em isso, amanhã, a última conferência é sábado. Eu acho também que o Dr. Cristiano Aguirre vai falar sobre esse mesmo tema, mas com uma visão mais computacional desse tema. Então, estão todos convidados também. Isso é o da de... Sim, sim. Perfeito. Siguiente pergunta. Quer ler? Obrigado, Dr. Eberlin. Estamos ansiosos por ler suas investigações em espanhol. Ok. Os avanços da ciência, mais específicamente da inteligência artificial, a creação de vida no laboratório e o transhumanismo, como o incide, afeta ou beneficia pela TDI? A vida criada em laboratório, o transhumanismo, favorece ou desfavorece o design inteligente? E, por outro lado, por outra parte, se você encontra vida em outros planetas e se a gente encontra vida em outros planetas, como isso também, se isso afeta, se isso beneficia ou se é prejudicial ao design inteligente? A pergunta foi feita pelo Ernesto Bettin. Um dos nossos organizadores. Ernesto, primeiro, aquele livro aí, O Planeta Privilegiado, The Privileged Planet, olha aí, mostra muito claro, O Planeta Privilegiado mostra muito claro que a nossa Terra é sobrenatural. A probabilidade de existir o planeta Terra, ela é inexistente, é zero. Não é que é pouco provável, não deveria existir um planeta Terra, isso é um milagre, é uma cascata de mais de 1.200 milagres. E, se existe um planeta, já é um milagre, acreditar em outro é crer em milagre duplo, eu não gosto disso. Acho que a Terra é uma grande evidência de que fomos feitos por design inteligente. E só existe uma, porque já é um milagre, acreditar em dois, milagres naturais, seria o absurdo dos absurdos. Traduz essa, Ana, primeiro, depois eu falo da outra. Sim. Pois ele diz que nesse livro do Planeta Privilegiado se mostra como é difícil já que existe vida, e já é um milagre que existe a vida, porque a vida não é algo, não é uma necessidade, digamos, não há nenhuma lei que promueva, lei natural que promueva a vida, na verdade, a vida parece que estiver em contra das leis, não é algo, é um milagre, praticamente. Então, seria doblemente milagre que o era em outro planeta. Mas, Dr. Evelyn, isso, digamos, no caso hipotético, que se fosse encontrada vida em outro planeta, outro milagre, isso afeta ou favorece o design inteligente? Teremos que analisar o tipo de vida, mas talvez fosse até mais complexo, mais irredutivelmente complexo, mais cheio de informação e mais cheio de previsão que o nosso. Então, favoreceria. É, favoreceria ainda mais. A gente teria dois milagres não naturais. Então, ele diz, como em outros planetas, ou seja, o nosso planeta, digamos que é favorável à vida, não se encontra outro planeta com todas as características que encontramos em nosso para a vida. Ou seja, se encontrara outro na vida, nesse planeta seria ainda mais complexo, mais complexamente irredusível. Então, isso seria um argumento muito mais forte a favor do desenho inteligente. Então, essa é a que favoreceria. A primeira parte da pergunta, se o homem um dia produzir vida, se o homem um dia produzir vida, vai ser por desenho inteligente, desenho inteligente para produzir outra forma de vida. Agora, o pior é que a gente parece não ter a menor capacidade, a gente não tem inteligência suficiente para criar outro tipo de vida. A gente está tentando reproduzir a vida que já existe. Agora, outro tipo de vida não tem a fé suficiente, a gente não tem inteligência suficiente para fazê-la. Se fizéssemos, seria design inteligente. Eu acho que a gente nunca fará, porque a gente não tem a inteligência suficiente que o designer teve. Bom, ele disse que se chegar a criar vida, também seria uma evidência de desenho inteligente, porque para poder criar outra vida seria necessário planificar isso, ter a inteligência suficiente para poderlo fazer e não que surgira por, digamos, processos aleatorios e deixados a la casa. Então, nós temos, ele disse que não tem fé suficiente para creer que nós somos capazes de criar uma vida diferente a que já conhecemos, que o máximo que estamos tentando fazer é reproduzir digamos, artificialmente a vida que já conhecemos e o caso que o que nós vamos fazer de novo seria outra prova mais a favor do desenho inteligente. E, bom, nosso tempo se nos acabou por esse momento. Temos várias outras perguntas, mas para o próximo congresso, então, por favor, já podem irse preparando para o próximo congresso. E podem fazer as perguntas que não foram pedidos, podem fazer as perguntas no lobby. No lobby, e também recordem que vamos ter uma sessão de mesa redonda onde vamos discutir algumas dessas perguntas que quedaram pendentes mas que são importantes que vão ajudar a cerrar o congresso. Então, um aviso importante, a próxima conferência é mais ou menos em 14 minutos com o Dr. Juan Manuel Torres, que vocês também já devem conhecer porque temos feito bastantes lives com ele em nosso canal de TDI Brasil. Por favor, estén 5 minutos antes da hora que ele deve começar, deve começar em 14 minutos, então, estén pendentes em 9 minutos, descansen um pouco, porque vamos a conversar com ele antes de começar a conferência e porque temos uma sorpresa gigante do ele, então, não se pode perder, não entrem no momento que aparece a programação, entre 5 minutos antes para que escuchen a sorpresa, não se pode perder. Nos vemos já quase. Até logo. Professor, muitas gracias novamente por sua participação, obrigado também por todo o apoio que nos deu com o congresso, dar uma despedida, um abraço para o pessoal. Encantado, encantado em participar, muito, 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 muito bom, sim, meu privilégio, meu privilégio, sim. e aí e aí e aí CC por Antarctica Films Argentina